... ...haciendo honor al eslogan del campus que es por la paz y por el cuidado del medio ambiente... ...pues queríamos acercarlo a este espacio natural que es un espacio protegido... ...en la isla de Gran Canaria, este gran continente en miniatura que es Gran Canaria... ...para que ellos puedan conocer la biodiversidad que aquí existe... ...cuáles son las dinámicas naturales que se dan... ...como está viviendo este espacio el daño del cambio climático... ...y qué podemos hacer como las instituciones y los ciudadanos que visitan el espacio... ...para conservarlo y garantizar su sostenibilidad... ...empezaremos el día aquí, iremos recorriendo los distintos ecosistemas de la duna... ...visitaremos ahora e interpretaremos el campo de duna... ...viendo qué es lo que se está haciendo... ...para luego pasar al palmeral donde haremos una repoblación de balos... ...y terminaríamos observando en la charca de Mazpaloma... ...la biodiversidad de fauna que allí está.